muy buenas gente como estamos estamos aquí en dismantle si no me equivoco capítulo 11 en el anterior lo dejamos que recordar que haciendo cero y cosas varias mejoramos el hacha no pero creo fue lo que mejoramos el el la lleva inglesa vale bueno vamos a continuar vamos a mejorar en esta ocasión cositas también pero sobre todo vamos a enfocar a hacer lo que ven siendo la historia vale lo que las cajas fuertes de las canzúas y todo ese tipo de cositas vale de hecho no me da cuenta de que no tengo puesto la llave inglesa por algún motivo desconozco esto lo vamos a quitar vamos a poner aquí la llave inglesa o es que no sé esto que es pincel pinta para el inmueble vale que es hasta qué punto nos interesa el el cuchillo ya lo voy a poner pero creo que no lo voy a usar aunque de momento creo que sigue más útil en el cuchillo bueno ya veremos son las 7 38 del día 17 vamos a intentar dormir no creo me deje no no vale pues vamos a intentar farmear un poquito vale suscríbete al canal si no lo has hecho déjate un buen like vale comenta que te parece la serie y lo que vamos a intentar hacer es farmear no sé qué pasa con el cursor vosotros lo veis arriba yo por algún motivo no sé cómo arreglar eso veis el cursor aquí arriba cuando lo tengo ahora mismo en medio a la derecha lo tengo aquí es donde yo tengo y vosotros lo veis aquí o sea me entendéis está como desplazado en saber por qué puede ser eso tiene pinta que es por el lienzo pero es el arreglo creo que descubierto con el problema y es que el juego no permite el 4k así que o sea si lo permite vale pero no no lo detecta bien entonces ahora si veis el cursor donde está lo hemos arreglado y supongo no ponen nerviosos así que están 2k el vídeo está en 4k pero vosotros ya entendéis lo he ajustado para que se vea cómo se tiene que ver vale vale dicho esto lo que decía vale vamos a intentar hacer lo de las lo de leer a estas llavecitas de aquí vale estas de aquí y tal vamos a también a ir a la pila que si no me equivoco está aquí abajo todo esto vamos a intentar desbloquear y vamos a ir también donde estamos ahora mismo que tengo aquí más cerca tenemos que más cerca las ruinas de el coro deberíamos ir también bueno tenemos el desierto también por aquí arriba si no me equivoco donde estaba tío hasta más para acá estoy un poco perdido vale vamos a ir parte por parte a desbloquear cositas entonces vamos a empezar por dónde empezamos que no sé por dónde empezar vamos aquí a villacurtis a villacurtis vale let's go vamos a villacurtis vamos a desbloquear cositas hay cositas también por ahí de lecturas y tal que no hice vale este me dice que vaya al punto de control de puente nu ahora vamos a ir a la radio quizá voy al desierto también es otra opción podemos ir al desierto que es la zona en la que estamos y desbloquear la torre de control está por ejemplo debemos hacer eso y así farmeamos material de nuestra zona es un poco indeciso estoy pero esta torre aquí la torre aquí la tenemos cercana no la veo locos aquí vamos a la torre y ahí vemos dónde vamos pero yo no lo sé la verdad si me gustaría ir a esa torre para desactivar los bichos que no aparezcan sabe una vez los mates puede ser buena como tenemos que ir a esa zona pues puede ser buena idea activar eso sabes lo de que nos ponen los bichos viajar rápido vamos a ir aquí vamos a poner también a farmear los recursos hacerse los recursos que tenemos una siesta cuando digo los recursos podemos pescar también ya que estamos lo quitamos en medio vamos a pescar vamos a ver cogemos la caña la ponemos aquí al mismo construir y nos vamos a poner de avalorio vamos a poner pues yo que sé vamos a poner el de pesca claro obviamente yo que sé no este el de pesca se supone que con esto pescaremos más rápido vale si hacemos tiempo para que se acabe de noche vale damos cebollas tal igual eso también lo haremos trigo maravilloso damos otros pequeños y más completa la cosita para tener sube la experiencia también subiremos al nivel 30 próximamente y tal estamos jugando también en shrouded pero no en este lugar concreto listo y la gente la verdad que lo está dentro de las medias de mi canal está jugó está apoyándolo también tenemos que ir a la casa de aquí de verdad vamos a hacer esto ya que estamos aquí y ahora tenemos la ganzúa vale en la habitación se ha quedado con la yno un ganzúa avanzada hay palabras escritas en las paredes quizá averigüe aquí lo que ocurrió vale vamos a ponernos el hacha porque yo creo que mejor el cuchillo de momento pero para farmear esto pronto tendré que eliminar las trampas no quiero que los indeseables las vean y huelan y de ahí los hoyos claro seguir arroyo del noreste sé por el granero y la torre metálica de la dolencia ya inerte seguir arroyo del noreste en busca de lugar vale pues ya podemos romper las paredes de aquí me vigilan me escuchan el que aparece una y otra vez está detrás lo sé bien no sé qué se refiere quién es él y por qué es rojo son muchos ya los que han sucumbido a la tentación del santuario los árboles son calaveras del estanque sagrado del cuervo vigilan los frutos de la cosecha a los árboles con calaveras bien árboles con calaveras la cosecha y yo creo que ya está no no es que de pronto tendré que eliminar las trampas vale leído brothers esto que pone aquí y esto que nos da que material nos da esto ladrillo y piedra vale listo todo leído brothers vale aquí tenemos la zona de acampada aquí a la izquierda vamos a dormir es que me apetece que sea de día llamadme pussy llamadme pussy si queréis vale ese que está ahí arriba ese no nos puede tocar vamos a dormir y nos dirigimos ahora sí a abrir cositas y hacer cosas quiero poner también la pila que llevo encima para quitarme la para tener ese espacio libre etc etc vamos a dormir son las 8 horitas no puedo dormir joder bueno pues vamos a ir al desierto vamos a ir al desierto vale y allí vemos que hacemos por aquí me la puedo pegar no ahí me la puedo pegar sí vamos a ir por aquí mejor porque ahí quiero estar los huecos los los pozos if you wanna be my love ¿qué os parece el juego? ¿qué os parece la serie? ¿qué os parece la historia tío? el juego está muy chulo está muy chulo yo sé que hay algunos que lo veis vale y os lo agradezco un montón la verdad a mí este juego me gusta jugarlo porque es muy chill ¿sabes? mira aquí tenemos materiales así que podríamos aprovechar para hacer sí porque necesitamos hacer titanio necesitamos hacer titanio a ver cuánto podemos hacer esto ya ya podemos hacer unos cuantos vale vamos a hacer aquí rollo 30 y aquí también para que no perdamos tiempo ¿sabes? 30 y esto lo paramos y hacemos esto lo demás listo y así vamos avanzando brother vale ahí a la derecha no podemos ir porque tenemos la parte esta de de la máscara de gas ahí no podemos entrar todavía así que mientras tanto vamos a seguir yendo por aquí aquí ya tengo que tener cuidado porque aquí sí que van a haber bichos que todavía no tengo en la torre de esta que podríamos pillarla ahora la verdad lo que pasa que me preocupa que haya a ver vamos a marcar la torre la torre está la torre está aquí no sé si somos capaces de llegar a esa torre porque me gustaría que todo lo que mate no aparezca la verdad llegado locos hay un bicho para acá qué calor no me jodas yo creo que llegamos ¿no? a ver si pudimos dando los rodeos que doy no de locos a ver si me lleva la galleta había en los coches de policía una nota pero no la leí muy bien cuidado con este este me come el cimbrel ojo que nos vamos a morir de calor no me puedo cambiar aquí ¿no? a ver no aquí no me puedo cambiar vamos a ir para adelante yo creo que tardamos menos yendo para adelante vamos a ir ¿cuánta vida me quita? bueno por lo menos baja el calor aquí por lo menos baja el calor aquí hemos encontrado un pequeño asis porque estábamos sufriendo vale de una creo que por aquí no llegamos o sí no tiene pinta no tiene pinta por ahí lleguemos opa eso es tomada coño no tiene pinta por ahí lleguemos a ver no es por la izquierda nos vamos a tomar unas benditas y vamos otra vez para adelante he bordeado por el agregado vamos a matar a este vale chips dame chips 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 para mí chips para ti y he vuelto a spanear por algún motivo ese no por aquí que calor brother que calor hace hace una calorina vale aquí hay algo vale un cuervo cuervo no coño buitre se me abre la pinza esta le voy a dar esta le cumple por aquí no llegaremos o no llegaremos a la torre sin percáncer brother parece que si no maravilloso marvellous voy a poner una ropita de verano aquí voy a poner una ropita de verano estoy asando vivo brother inventario esto esto dólar explorador iceback y nos ponemos también el sombrerito este eh el ritmo no pare no pare no que el ritmo no pare ya se nos va el calor no bien y descubrimos la torre que está ahí adelante bichitos por ahí vale esto no esto no se puede vale psicodélico y habemos nueva torre chicos y si podemos le ponemos el chip que para eso hemos venido vale para que nos ponen los bichos psicotrópico bien zona nueva descubierta has conseguido el mapa de la zona del desierto no se que ponía barra de unión cercana disponibles esta de acá vale bueno eso ya quizá en otro momento porque lo que sí que tenemos que hacer es avanzar un poquito la historia a ver si conseguimos recetillas transmisores transmisor mortal no tengo no tengo de estos tío y este como se consigue tengo puedo spamear los mismos los mismos puntos tío porque me faltan bosses vale sacamos el cuchillo para pasear vale los coches todavía no podemos romper y aquí no hay gran cosa creo que sí vamos a hacer lo que estaba previsto en un principio que era ir a la zona de las a la zona de las llaves porque es que claro ahí tenemos lore y vainas vale y si podemos nos looteamos algún templo o alguna cosa para conseguir un orbe un orbe psicosomático de esos si o no vamos a romper todo esto vendría bien mejorar el hacha pero claro como se hace la madera esa claro que esa es otra que quizá por eso tengo que hacer la historia porque ese ítem del hacha yo no sé como se consigue es como madera pero madera más como apilada no tiene que haber un aserradero o algo aquí no podemos romper esto este sí voy a farmearme esto vale esta roca tampoco la podemos romper así hay como una mediana vale por qué no vuelvas aquí por la roca ya está mira esto de A te entres vente que te voy a dar lo tuyo macarena ya les hago pupita ya les hago pupita brother vale yo creo que sí que vamos a ir para atrás porque estamos avanzando aquí que está muy bien vale pero aquí podemos hacer aquí el analgésico que hace dice número de usos 2, 3 champiñón rojo que es lo que hace esto quita el dolor cura entiendes que es lo que hace granada de proximidad mira proximidad lupa pata de conejo que es lo que hace elevación no voy a gastar nada de momento vamos a irnos a dormir se van a esperar los bichos pero no nos importa tampoco hemos matado tan tanto y después de dormir lo que vamos a hacer es ir a a la zona de las misiones vale no vamos a dilatarlo más dormimos 6 horitas no puedo dormir pero que me pides para dormir hijo 6 horitas hijo vale ya hemos podido dormir 6 horitas ido al baño de paso y vamos a ir a hacer lo que hemos dicho vale salimos de aquí vamos a irnos a la zona de las misioncillas tío por aquí viaje rápido no vamos a ir a estamos en Kuala Lumpur estamos lejos lejos viajes etería viajar a Gredal y viajar a Cañaveral creo que es ahí para soltar la pila vamos a poner la pila vamos a farmear lo que podamos por la zona no si queréis no lo pongo aquí tenemos también llaves para abrir eso si lo vamos a ver ves estas puertas todavía no las hemos abierto porque no teníamos llave ahora tenemos llave vamos a empezar por esta es que es la única que puedo vale psicotrópico psicotélico vale y aquí que tenemos vale sacamos las vainas y nos farmeamos todo lo que está escrito vale como veis ya podemos romper hasta las de estas vale aquí tiene que haber alguna cosilla oculta día 18 día 18 chicos vamos a farmearnos no es todo esa máquina esa máquina que hace esa máquina jugar jugar a gemminación pulsa arriba para mover las flechas pulsa arriba para mover las gemas hacia arriba pulsa derecha a la derecha descubre cómo combinar cómo combinar ambas gemas o lo no 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 se Gracias por ver el video. ¿Y esto ya está al infinito o qué? Fin de juego por si va bien para iniciar. Esto es para jugar y ya está. Vale, pues vaya gilipolle, ¿no? Vale, pues seguimos. Me han dado algo de luz, ¿no? Creo que me han dado un huevo, me parece. Esto vamos a pasar, tío. No voy a enseñar por mí. Vamos a ir a la habitación del boss. Necesito ganzúa maestra. ¿Sí, no? ¿Seguro? ¿Seguro que necesito ganzúa maestra? Yo creo que no, eh. Tarta de zanahoria. Vale. Hemos venido muy chetos aquí. ¿Todo eso ha sido para esto? No había nada de la historia, ¿no? Bueno, falta esto. Patatuelas. Sopa de pescado. Vale, esta es la puerta que estaba antebloqueada. Ya podemos entrar por ella. Pues psicotrópico, ¿no? ¿Ahora qué? Voy a soltar cosita aquí y me parmeo todo eso. Esto supongo que será para construir, ¿no? Los ladrillos. No me va a dar gran cosa. Solo dan chatarra estos muebles, tío. Esto sí. Vale, pues nada. Seguimos abriendo vainas locas, ¿no? Vamos a abrir más llavecitas de estas. Vamos a colocar la pila antes de que se me pase. Vaciamos el inventario. Y colocamos la pila. Ah, esto también lo podemos abrir ahora, ¿no? O es la maestra también. Vale. Y tampoco hay nada aquí secreto. Vale, voy a formar esto y voy a hacerlo. Voy a hacer la pausa, ¿vale? Para no meter todo el vídeo de farmeo. Vale. En contra hay una cajita que tenía chips, pero ya está. Nada relevante. Vamos a colocar aquí este combustible. Y habrían dos de cuatro. Vale. Vamos a farmearnos esto que ya podemos. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Vale. los deseos quizá deberíamos ir aquí ya que está la pila y aquí está la fuerza misteriosa yo creo que sí lo que pasa es que me vendría muy bien hacer un templo o algo si hago un templo me vuelven a dar me vuelven a dar eso o no es que no sé cómo va vamos a ir a este templo ¿dónde estoy? no me veo esto el hijo tampoco lo hemos hecho ¿yo dónde estoy? estoy aquí arriba este obelisco no lo hemos hecho podríamos ir a este obelisco hacerlo y a ver si así también conseguimos algún orbe o algo ¿vale? vamos a este obelisco vale ya hemos llegado matando unos cuantos enemigos por el camino orbe también pide orbe ¿cómo consigo los orbes? ¿cómo consigo los orbes? y ya que estamos aquí ¿qué podemos hacer por aquí? nada tío vamos a ir para vamos a ir para no sé dónde ir tío creo que tengo que ir a voy a ir aquí puerta encerrada esto no sé cómo va los refugios altavoz del refugio refugio no sé cómo va terminal aquí no me acuerdo que me faltaba para entrar vamos a ir al desierto tío y aquí tampoco he mirado nada misión no he mirado lo que tengo que hacer ahí para el desierto y aquí porque hay bichos tío voy a matar a esto que no sé cuánto volver aquí joder rules vale nada vamos a ir para el desierto ya estamos aquí en el desierto y vamos a intentar avanzar por esta zona ojo esta es nueva ojo ojo que se vale hostia hostia que me se vienta ¿qué te pasa BNK? ¿qué te pasa BNK? porque estás tan nervioso y me mata el tontito ¿qué me ha pasado? ¿por qué estoy tan torpe? no me digas que tengo que ir para allá joder ¿dónde está la torre tío? ¿qué tonto soy tío? ¿por qué me he puesto así tío? ¿por qué me he puesto tan nervioso? ¿me he puesto tan noob? ¿qué he puesto tan patético brother? ¿y ahora dónde tengo que ir? ¿dónde tengo la torre? ¿aquí? ¿está más cercana de verdad? ¿o esta? carretera y para abajo yo creo que sí que torpe ¿no? voy para allá estoy usando la bobera para que ¿sabes? para que no para que no aparezcamos en Kuala Lumpur estantería de cocina escáner de monstruos la bujía esta que me pide la ganzúa esta titanio 4 esto lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer venda de mano vamos a fabricarlo también ¿no? daño de ataque cargado más 15% eso interesa vale inventario ¿me la pongo o qué? ah ya está puesta de locos vale mejorar equipo el guante me voy a gastar el titanio soy gilipollas tío bueno da igual está bien vamos vamos al lío vamos al lío a ver si tal vamos a poner aquí los cuchillitos y vamos a intentar matar a los pargelones estos nivel 30 pargelón ah y el calavero estaba al otro lado no sé qué arma hace más daño estoy de las que tengo vamos a matar estos dos pargelitas también 76 yo creo que el cuchillo el machete sigue siendo de momento mejor oye el calavera aquí aquí para menos vale y me mataron aquí ¿verdad? ¿o no? y me mató vale y hay gordetes vamos a darle primero a este eso es brother deleteado ahora que cuando no se nota cuando no se nota misióncilla ahí a tu lado hay una con locomotora nos gusta al acercarte descubres que le faltan algunas piezas importantes y que no es operable tiene una nota pegada que habla de un cargamento perdido y un lugar solaris quizá deberías echar un vistazo allí busca piezas de repuesto para el tren desierto repara la locomotora de la mía diamante mandrágora aceptamos la visión ¿y qué pide? todavía me faltan piezas de repuesto y eso ¿cómo se pone? bueno vamos a darle a ese ¿no en la boca o qué? aquí hay luz bueno le te voy a dar un golpetazo a esto vete lingotillos vamos a darle a esto vale mucho loot pero del cutre ¿no? vale vale va a desastre de almacén ¿cómo voy a encontrar nada aquí? más le vale a que la ordenarlo ¿ya está? estoy un poco perdido este capítulo lo voy a confesar aquí hay un dragoncillo de eso ¿no? un bicho de eso feo ahí está ¿no? le va a dar por la espalda un golpecillo ¿eh? ¿a dónde va? casi te entera brother casi nada relevante por aquí un radio que sea por allá hola hola esto es un recordatorio sed consciente de buscar boreal y se espera a todo el mundo que cruce corona 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 no sé muy bien dónde ir ¿eh? el tren está bloqueado y qué piezas necesito no me las ha dicho ¿no? a ver misiones huye de la isla esto no es placas fin de la huida placas de mitos zona de construcción construir una puerta de madera defensa inventa el kit de constructor construye la torreta ametralladora activa el altavoz mata a los monstruos del refugio y entra en el refugio esa es una que tenemos por ahí de un refugio vale dice una energía extraña lo prometido es tumba busca el estanque de cuervos siguiendo el arroyo busca los árboles de calaveras y encuentra que se colocó allí camino a ninguna parte busca pieza de repuesto para el tren repara la locomotora en la mina de diamante bueno 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 por donde empezamos tío voy a dejar de traquear esta y esta vale y vamos a traquear hay una hoja en el suelo con el escrito uno de los invitados se está comportando a ver 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 ¿os acordáis? vamos a ir para allá ¿eh? lo que pasa que como llega bajo suelo este tíos ¿esta cuál es? esta es la del tren ¿no? no el tren no es aquí hay pila pero aquí hay agua o sea por aquí no podemos ir tiene que ser por el tren quizá deberíamos ir a bajo suelo o este ¿dónde está bajo suelo tío? bajo suelo tío un lío es tan grande esto tú bajo suelo no lo veo locos aquí bajo suelo o este eso no lo hemos hecho todavía no hemos hecho eso todavía granja del santuario vamos a ir para allá tío no sé se me hace un poco raro voy a ir para allá a ver si encontramos algo tío estoy un poquito bloqueado y aquí tenemos esto cerrado ¿verdad? obviamente esto es el tren no podemos ir para allá nada nada voy a cortar y vamos a intentar hacer algo quiero hacer algo interesante este capítulo no hemos hecho de momento nada vale vamos a ir por aquí a ver que encontramos vale he cambiado de ruta y he dicho me he ido para acá para una cosa que pone gran mansión vale os muestro en el mapa básicamente estamos aquí arriba en el tren y hemos venido para acá gran mansión que es lo que esto esconde vale pues si encontramos algo porque estoy un poquito bloqueado seguramente aquí hay un bosecillo de hecho hay para guardar partida ahora habré disparado a todos los buchos pero no pasa nada y aquí hay algo aquí hay algo me estoy empezando a desesperar la situación en el exterior ha ido de mal en peor en cuestión de semanas no hay día que no tenga que impedir la entrada de ex humanos y ya no solo a ex humanos también a gente que busca refugio mientras tanto a mi jefe es lo único que les preocupa es el dinero que han escondido bajo tierra he conseguido hacer una foto a uno mientras guardaba dinero al lado de una roca del jardín también he marcado el lugar para facilitar las investigaciones otras investigaciones vale eso parece fácil vale y digo parece vamos a intentar hacer eso y lo dejaremos por aquí vale porque este vídeo ha sido un poquito you know complicado aquí seguramente haya algún bosecillo también te digo vamos a ver la mansión estamos acá tiene pinta que está por acá el de esto voy a ponerme la pala y vamos a ver por ahí porque había como jardín en la foto y yo vale vamos a matar este notas bueno ahí tenemos una reunión ahí tenemos una reunión de colegas en la mansión os la voy a grabar voy a grabar la mansión porque si me la pelan aquí hay que verlo vale nuestra comunidad es más fuerte y próspera que nunca aquí no hay hueco para víboras bueno vamos a darle mandanga a esto a la planta la que me está viendo vale 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 no hemos encontrado nada tampoco está looteada la casa pero tampoco vale tiene pinta que es aquí atrás eh y cuidadito que aquí hay peña eh hasta ahí dentro con 10 notas ¿no? vale 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 hola mira loco que no estoy apuntando en una punta que casi me pela en vivo tú lo cual que muestra fotos de la gran mansión creo que era aquí al lado del banco mira hay un gordo ahí me acabo de dar cuenta ahora gente para acá anda gente para acá que todavía me voy a matar aquí con tontamente venga que toca pelota estos son los peores eh sin duda creo que es por aquí creo que es aquí he hecho me ha curado bueno ¿no es aquí? quizá aquí no a ver si hace mirar la la misión tío a ver zona de construcción fin de la vida defensa de refugio dinero sucio eh vale vale hay una roca un banco y un árbol la roca sería delante la roca ¿no? aquí ¿no? aquí vamos a ver banco verja roca abajo roca abajo opa ahí sigue tío vale vale eso es banco banco joder tío joder aquí va a ser la casa ha continuado por aquí vale aquí va a ser aquí 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 he encontrado he encontrado una nota de cariño he pillado guardias me ando y me he ocupado del ojo busca el árbol blanco de nuestro amor marchito en la gran mansión y por seguridad he movido el alijo de sitio la pista es que está en el árbol blanco de nuestro amor marchito esto está hecho busca el árbol blanco de nuestro amor marchito en la gran mansión un árbol blanco de un amor marchito no creo que sea muy complicado vamos a matar esto cuidado con la fiesta que hay aquí dentro sale encerrado parece árbol blanco va a ser desde ahí otra nota lo he escondido en la esquina noreste de la pista vale noreste de la pista noreste sería aquí no vamos a ver noreste escala en la esquina norental de la pista adentro adentro de la pista dentro de la pista va a ser no me lo van a poner tan fácil no me lo van a poner tan fácil estos madafuckas madafuckas vente fiela vente venga ahora que eh lordo contigo puedo contigo puedo no me lo van a poner no me lo van a poner tan fácil no me lo van a dejar fuera vale completar vale que tiro vamos a tirar tela ojo hay metal hay tú me entiendes ¿no? tú me entiendes ¿no? tú me entiendes lo que te quiero decir ¿no? lo que hay ¿no? eso es lo que hay vale y voy a tirar yo que sé voy a tirar una lechuguita si me deja eso es veámonos bueno chicos lo vamos a dejar por aquí ¿vale? este vídeo no ha sido muy allá pero es que no sé no he encontrado nada no he encontrado nada ¿vale? hemos hecho cosilla pero no he encontrado nada y sigo sin sigo sin saber cómo se hace perdóname por el impito sigo sin saber cómo se hace el tema de de lo diré de joder lo diré la madera la madera tocha ¿vale? no sé cómo se hace no sé cómo se hace voy a ir ahora voy a esperar esta zona si surge algo lo muestro si no lo voy a hacer en el próximo vídeo hasta el siguiente vídeo sí aquí lo dejamos hasta el siguiente vídeo gracias por acompañar gracias por dejarte un like y bueno gracias por comentar hasta el siguiente vídeo chao chao